... Está en línea Juan Mordarelli, él es precandidato a legislador de la ciudad por el Frente de Todos. Juan, ¿estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido, Juan, un gusto tenerte acá, estamos muy bien. Sabemos que vos estás corto del tiempo y estás ya, me imagino que en la calle, para conectarte con todos nuestros queridos ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y para poder llegar el mensaje de un Frente de Todos, que es para una vida mejor en esta ciudad. Y en ese sentido, sin más, vayamos a este tema, vayamos a lo central de nuestra ciudad de Buenos Aires, que hoy se disputa entre la apropiación de muy pocos de ese extractivismo urbano o una mejor ciudad para la vida de todos. ¿Vos cómo lo ves esto? ¿Qué tal? Buenas tardes, me entrecorto un poco, pero entiendo que la pregunta venía por el lado de nuestra idea de la vida que queremos, ¿verdad? Es frente de todos. Sí, sí. Y llevándolo a la ciudad, a este extractivismo, a lo que quieren hacer en la costanera sur, ¿cómo y qué grande es el contraste, no? Sí, realmente sí. Es muy fuerte el contraste porque mientras nosotros pensamos en, como proyecto de gobierno de Argentina, salir de la pandemia, salir con todos y todas, salir apostando a que cada argentino y cada argentina pueda cumplir sus sueños en el marco de un país que permite justamente realizarse, el contraste fuerte que tenemos en la ciudad lamentablemente de un gobierno de la ciudad que todo el tiempo puede poner una agenda restrictiva, una agenda donde gran parte de los vecinos y vecinas no forman parte de la agenda de gobierno y lo de la Ribera Sur, lo del proyecto de la ciudad deportiva de Boca o de Costa Febrero muestran eso, ¿no? Muestran un gobierno de la ciudad muy preocupado en atender las necesidades de algunos intereses y no resolver cuestiones fundamentales que tienen que ver con la vida que queremos, como por ejemplo el acceso a la vivienda o no resolver cuestiones fundamentales como la política de suelo, donde se dé una concentración muy clara y un direccionamiento muy claro hacia hacer de la tierra pública, hacer de tierras que deberían ser de acceso público en lugares donde algunos pocos van a generar muchísima rentabilidad. Creo que ahí es donde tenemos el mayor contraste entre lo que nosotros queremos hacer y lo que viene haciendo el gobierno de la ciudad hace 14 años en nuestra ciudad de Buenos Aires. Gracias a la que habla, Juan. Yo te quiero preguntar lo siguiente. Nosotros ya sabemos todo lo que el gobierno de la ciudad hace muchos años que viene haciendo y ahora que estás en la calle y que estamos hablando más de este tema, ¿cómo ves la recepción? ¿Los pobladores de la ciudad van tomando conciencia de lo que significa cuidar el medio ambiente? Mira, la verdad que nosotros nos sorprendió muy gratamente el año pasado en el medio de la pandemia cuando estábamos todavía discutiendo o esperando hasta incluso la llegada de la vacuna que le propusimos a la ciudadanía acompañar la defensa de la costa del río con el proyecto de costa cerriero y tuvimos un apoyo muy grande. De hecho, hace pocos días pudimos ingresar las 4.000 firmas que obligan a la misma legislatura a dar la difusión a la Junta de Firmas, o sea, que pone en agenda de la legislatura este proyecto para alcanzar esas 40.000 firmas y frenar esa idea o ese desarrollo. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires también la pandemia hizo que muchos vecinos y vecinas vean el nivel de abandono o de despojo que el gobierno de la ciudad tuvo para con ellos y creo que esa oportunidad es una oportunidad histórica, no solo en lo que tiene que ver con la política ambiental, que hoy es central en nuestro día a día, creo que tiene que ver justamente con que creo que se empieza a entender que es un gobierno de la ciudad que no se preocupa en ayudarnos a organizar nuestra vida cotidiana. Y para nosotros esa esperanza al movimiento es muy importante. Juan, sabemos que andás corte todo el tiempo, pero quisiera que les des algunas palabras a los enfermeros de esta ciudad de Buenos Aires, junto al personal médico, que han sido la primera línea de batalla ante el COVID, que recién comentabas, y creo que su clasificación laboral no se reconoce por el arretismo como profesionales. Quisiera que les digan unas palabras que son muy... Acá hay una gran cantidad de votantes en la ciudad. Sí, tal cual. Primero, la primera palabra que me gustaría es agradecimiento muy fuerte por haber sido, no solo por su rol durante la pandemia, sino por ser siempre los defensores de un sistema de salud público que durante los meses más difíciles que atravesemos esta pandemia quedó en claro que tiene que estar fortalecido, que tiene que estar al servicio de la comunidad, que no puede ser invisibilizado y que nos permitió ese trabajo y ese laburo diario de los trabajadores y trabajadoras de la salud permitir que el sistema sanitario nos colorece. Primero, agradecerles. Segundo, que sepan que los compañeros que hoy están, compañeros y compañeras que están en la licitatura y quienes esperamos poder asumir la responsabilidad de representar a partir de diciembre, vamos a seguir trabajando y discutiendo y exigiendo de la ciudad el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de los médicos como profesionales de la salud. Excelente, excelente. ¿Podemos hacerte dos preguntas más? Dale, me están esperando justo en el alquiler que tenía que entrar, pero dale, no hay ningún problema. Bueno, entonces, rápido. A los inquilinos de esta ciudad de Buenos Aires, que tanto se les hace difícil pagar el alquiler y que están a la buena de Dios, a pesar de que hay legislación, pero igual el mercado es más fuerte en este caso, ¿qué le podemos decir? Que justamente esa es una de nuestras principales preocupaciones. Yo soy un vecino que vive en el sur de la ciudad, soy urbano. Y una de las cuestiones que nosotros tenemos que dar en agenda y discutir muy fuertemente en esta vida y en esta ciudad que queremos durante los próximos años, es exigir a la ciudad una política de acceso a la vivienda que no esté regida por la regla de mercados. Si como veías el mapa de calor de los artes inmobiliarios para alquileres, o incluso para compras y ventas, pero para alquileres, que es el tema que estamos mostrando, está concentrada en una franja muy agotada de la ciudad. Centro, centro-norte y el norte de la ciudad. Y lamentablemente eso está regido por el mercado. Nosotros necesitamos que la verdad de la ciudad favorezca y tener una legislación que abribe una política de vivienda, una chata de vivienda en toda la ciudad, que no quede condicionada por el precio de mercado. Y por otro lado, también una política de acompañamiento. Los institutos no hubo muchos proyectos en la legislatura que no pudieron tener avance, porque el pueblo nunca lo quiso discutir, porque el matrimonio nunca lo quiso discutir. Creo que la legislatura de este bien, donde vamos a tener una representación mayor, vamos a poder forzar esa agenda, intentar esto, ¿no? Pero cumplir de nuestro lugar en la ciudad con la vida que queremos, también es que quienes trabajan todos los días puedan tener acceso a un alquiler digno y también en toda la ciudad, que no estés obligado a tener oferta de alquiler a tener que circunscribirte a una zona de la ciudad de Buenos Aires. Excelente, Juan. Bueno, finalmente, ¿dónde te encuentran en estos días los ciudadanos, las ciudadanas, para poder conversar con vos y nuestros candidatos, precandidatos? Mirá, hoy voy a estar, bueno, ahora estoy llegando a una entidad en la zona norte, en la zona del Parque de Taris, voy a charlar con estudiantes universitarios. A la tarde, entre las cinco y media a seis, voy a estar por Matraderos, en la zona donde se desarrolla la feria, que mañana también vamos a volver a estar trabajando y charlando con madres y padres que están que estrellando el día de la niñez junto a sus hijos e hijas. También voy a estar a la tarde en Flores Sur, en la actividad que se hace de discusión del voto migrante. Mañana, en el barrio de Villa Purredón, a la tarde, recorriendo una huerta que viene desarrollando hace mucho tiempo y tiene un proyecto marcado en el pacto ambiental que produjeron otros comuneros. Así que nada, recorriendo toda la ciudad y tratando de poder dar las discusiones y los debates necesarios con esta vida que queremos. Bárbaro. Bueno, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo grande y gracias por el tiempo.